¡Esto es una cara para nuestros delitos de la República! ¡Petro Castillo Eurones! ¡Hilante! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 Invitamos al señor Presidente de la República a realizar la entrega simbólica de un cheque por 96.834.634 soles Señora Vicepresidenta y Ministra del Midis Señoras Congresistas, Señora Fortunata Dirigente de las Hoyas Comunes Representantes de los barrios Representantes y funcionarios Estimadas Representantes de las Hoyas Comunes Queridos compatriotas Es para mí Un momento muy grato Volver a encontrarlos A las mamás que están con los niños Con sus bebés A los niños que están corriendo al fondo A los compañeros A las hermanas A las dirigentes De verdad Quisiera agradecer también Desde este espacio Al Alcalde de la Municipalidad de Comas Por la acogida en este recinto Y saludar fraternalmente A la representante de las Hoyas Comunes Aquí presentes Y a través de ustedes A toda la Hoya Comuna del país Hoy quiero asegurarles Queridos compatriotas Que nuestro gobierno A través Del Ministerio de Desarrollo E Inclusión Social Continúa Y seguirá continuando Este trabajo De manera articulada A favor De todos Y cada uno de ustedes Las Hoyas Comunes Conformadas en su mayoría Por madres Y mujeres valientes Han alimentado A miles de familias Vulnerables En todo el territorio nacional Y lo han hecho En medio de la adversidad Con esfuerzo Y con los pocos recursos Que tenían Y en un escenario Muy crítico A nivel nacional Como era la pandemia El Estado Tiene la obligación De apoyar Y respaldar A las Hoyas Comunes Por eso Tenemos que decirla Que el respaldo No será de palabras Si no lo hemos hecho De palabras Si no Con acciones concretas Y de manera integral Por ello Después de haber promulgado La ley Que reconoce A las Hoyas Comunes Como organizaciones Sociales de base A través de un decreto De urgencia Hemos asignado Al Ministerio de Desarrollo Inclusión Social Un importante presupuesto De más de 96 millones De soles Para la adquisición De alimentos En favor De las Hoyas Comunes A nivel nacional Con estos recursos Contribuiremos A satisfacer En buena medida Los requerimientos Los requerimientos De alimentos Para las familias Más vulnerables Para tal fin El programa Caliguarma El programa Caliguarma Entidad Especializada En la previsión De servicio alimentario Escolar Se encargará De la adquisición De los alimentos Durante Así como lo hizo Durante la emergencia También lo hará Hoy en día Para las familias Más vulnerables Esa solicitud También de la municipalidad Del país Pero ese trabajo La tenemos que coordinar Ya Y la tenemos que seguir Emprendiendo En favor De todos los pueblos Y la familia Del país Es importante Que hagamos Un trabajo En conjunto Cohesionado Entre los diferentes niveles De gobierno Para hacer Una sola fuerza Porque al trabajar Por las ollas comunes Estamos trabajando Por los que más necesitan La municipalidad Debe ser también Los grandes aliados Pero con transparencia Trabajar de la mano Con nuestras ollas comunes Y escucharla A nuestras dirigentes A los barrios En eso Estamos convencidos Que así será Más aún En esta adversidad Más aún En este momento De grandes necesidades Que tiene el pueblo peruano Y hagámoslo con transparencia Hagámoslo oportunamente Con eficiencia Y dedicarles Sin boco A priorizar El bienestar De nuestros ciudadanos Y no hay que dejarse llevar Por otros intereses Que Lo que es legítimo Son Las demandas Urgentes Del país Yo quisiera sumarme A la convocatoria Que hace nuestra vicepresidenta Y de acá Saludar A nuestras congresistas Que están al lado Del pueblo siempre Y que piensan Y viven Y caminan junto al pueblo Pero también Un llamado A los que aún todavía Piensan Que la política Está creado Para otros intereses El único interés Que nos tiene acá Es el Perú No nos tiene otro interés Estimados representantes De las ollas comunes Hagamos Que los peruanos Hagamos que las autoridades Acabemos con el sufrimiento Acabemos con el sufrimiento De las familias Y terminemos con el hambre Del pueblo peruano Porque creemos importante Que hay que ejercer como Estado Que el derecho a la alimentación Es un derecho fundamental De la familia Y que le asiste Que tenemos nosotros Que asumirla Con gran responsabilidad Hoy es un día Muy importante Para la salud Y el bienestar Del pueblo peruano En la mañana de hoy Anunciamos Que más de 35 millones De residentes En el territorio nacional Cuentan ya A partir de la fecha Al menos Con un seguro Para atenderse En todos los hospitales Y centros de salud A nivel nacional Y por eso también Esta tarde Vengo a decirles Que anunciamos El mayor presupuesto A partir de la fecha Para todas las ollas comunes Del país Así cumplimos El compromiso Con el país De trabajar Para mejorar Las condiciones de vida De todos los peruanos Y todas las peruanas Porque fuimos elegidos Para servir al Perú No para servir No de ella Como muchas veces Se han hecho Yo no estoy entretenido En los dimes y diretes Porque para eso No hemos sido elegidos Hemos sido elegidos Para atenderla A las familias Más vulnerables A los jóvenes A los niños Y de la mano Con nuestros congresistas Que si piensan en el Perú Queridos compatriotas Nada nos impedirá Seguir impulsando Nuestra agenda social Porque junto a ustedes Estamos comprometidos A construir Un país más justo Un país que tenga agua Un país que tenga una vivienda Que tenga el ingreso libre A las universidades Y que también Un país que recupere Sus recursos Como el gas Para todos los peruanos Un país Que tenga la libertad Y que tenga la posibilidad Que nuestros hijos Ya no se frustren En su carrera Y por eso Hemos priorizado De que La seguridad alimentaria Hoy en día También tiene que ir De la mano Con esta segunda Reforma agraria Que también tendrán Unas sorpresas En esta próxima semana Garantizando No solamente Fertilizantes A los agricultores Sino también Un presupuesto real Y un presupuesto Que tenemos que darle A todo el sector agrario Para garantizar Que esa olla No esté vacía Que esa olla Llegue a esa olla Los alimentos frescos Porque también Es necesario Que nuestros agricultores Tengan todo el respaldo Hay que sacarse De la cabeza Aquellas malas Intenciones Que cuando impulsábamos La segunda reforma agraria Salían panfletos Por ahí No hay que apoyarle Al presidente Porque la segunda Reforma agraria Significa quitarle Su terreno Al agricultor Totalmente falso Segunda reforma agraria Significa Darle los insumos Darle herramientas Darle presupuesto A nuestros hermanos Agricultores Para que ellos Garanticen Lo que va a la olla Y mucho más A las ollas comunes De todo el Perú Viva las ollas comunes Del Perú Muchas gracias Gracias señores periodistas Siempre nosotros A la disposición Del pueblo peruano Acá vamos a dar Un presupuesto significativo Para mitigar En este tema El problema Con las ollas comunes Y acá exhortamos Y llamamos A las municipalidades Para hacerlo Más transparente Más viable Toda vez De que existe Mucho Existe bastante necesidad A nivel nacional Vamos a descentralizar Vamos a Convocar A nivel De las macros También Para que se transparente En estos casos Y quisiera saludar También A la mañana Nosotros habíamos Ya coordinado A nivel de los sectores En el marco De la universalización De la salud Que es totalmente importante Yo quisiera saludar Desde este espacio A los médicos A los enfermeros A los sectores Que no veamos En forma cerrada En forma aislada Cada espacio Si no Pensemos en los ciudadanos Que de una u otra forma No han tenido la posibilidad De tener un seguro Y eso es importante Y por lo otro Decirles que seguimos trabajando Esperemos de que también En la medida que Nuestro Haya toda la predisposición Por parte De nuestro Ministerio de Economía Que está haciendo El máximo de los esfuerzos Para ver el tema De la adquisición Ya de los fertilizantes Vamos a hacer un recorrido Con este sector Con la finalidad De que garanticemos Los sembríos En este mes Y ver de una u otra forma Cómo impulsamos el trabajo ¿No? Su cuñada, presidente ¿Qué nos puede decir El caso de su cuñada? Bueno, yo creo que existe Hay un tema Demoledor No es nuevo Yo creo que Yo me voy a A evitar De decir Lo que las cosas Se tienen que encaminar Y hay que esclarecer En su momento Pero creo importante De que Más allá de estas cosas Que al final La verdad Va a premiar Entender de que Yo estoy acá Por el Perú No he venido En todo caso A hacer de alguna u otra forma Dar alguna Muestra de corrupción Y eso estoy totalmente seguro A mí no me van a encontrar Por más que Por más que se Se busque Temas así Que son históricos En el Perú Yo quisiera que ustedes Nos acompañen En todas esas cosas Porque Gracias también A los medios de comunicación A la forma Que se investiguen Que se hacen Y eso es importante Con la finalidad De que se esclarezcan Y se hagan Todas las investigaciones Ella le ha explicado Que hacía Bueno yo estoy trabajando Desde temprano Este Creemos importante Que nosotros En ese marco Vamos a seguir Dando Dando el esfuerzo Como gobierno Para seguir impulsando Atender a las necesidades Hoy en día Se vienen investigaciones De todo tipo Que se lo sigan haciendo Vamos a dar nosotros El pecho Igual lo que estamos haciendo Con nuestra vicepresidenta Creemos importante Que por encima de todas Esas cosas Está el Perú Muchas gracias 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 Gracias